Las carreras son lo mejor que hay en la Fórmula 1, eso estamos todos de acuerdo, pero hay que reconocer que un buen rumorcito de vez en cuando entra muy suave, un buen rumorcito para comentar, un poquito de especulación sobre el futuro de un determinado piloto, un determinado equipo, entra muy bien en cualquier momento y yo creo que este momento, ahora mismo right now, es un buen momento para hablar de una de las mayores incógnitas que quedan en la parrilla de la Fórmula 1 actual, quizá la mayor incógnita que es el futuro de Sebastian Vettel. Existe gran cantidad de rumores, existen muchos, todos los pilotos se relacionan con todos los equipos porque al final por matemática puedes acertar, tú puedes decir que este piloto puede ir a este equipo y tienes un 10% de posibilidades de acertar, que oye es diferente al fútbol, en el fútbol tú dices que un futbolista va a un equipo y hay muchos equipos de fútbol y puedes fallar, pero en la Fórmula 1 la amalgama de equipos es más reducida y puedes inventarte tu propia pedrada que puede funcionar. Entonces, Sebastian Vettel se le ha relacionado con prácticamente todos los equipos que quedan en la parrilla, se le ha relacionado con McLaren en su momento, pero McLaren apostó por Ricciardo, se le relacionó con Renault, pero Renault le apostó por Fernando Alonso, y se le ha relacionado también con el proyecto Racing Point, que el año que viene será Aston Martin, pero ya dijo el director deportivo de Aston Martin, no, Lauren Sextrol, el señor Omar Sazofofun, 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 Tiene un apellido muy complicado este señor, lo siento, Omar, Dijo que ellos están muy contentos con Pérez y Stroll para el año que viene Porque Pérez es un piloto buenísimo Y Stroll por lo que sea, tiene una relación muy buena con el dueño del equipo No me preguntéis por qué Y esas puertas están cerradas para Sebastian Vettel Y de hecho, aunque pienso que Sebastian Vettel optará por el camino del año sabático Dos años sabáticos o incluso retirada definitiva Si existe una pequeña opción para que continúe en Fórmula 1 Y aunque cueste creerlo de primera si pueda parecer extraño Esa opción es Red Bull Vayamos por partes Red Bull tiene una filosofía muy clara y muy diferente de gestión de pilotos respecto al resto Les gusta subir pilotos jóvenes a su primer equipo, destrozarlos moralmente y volverlos a bajar No, le gusta tener pilotos de la cantera, vale Le gusta tener pilotos de su propia cantera Ellos invierten muchísimo dinero en jóvenes talentos Y obviamente quieren amortizarlo y subirles al primer equipo Y si luego pueden hacer caja con ellos, pues mejor Y en esa filosofía, ahora mismo El equipo está en una situación relativamente delicada Ahora mismo en Alfa Tauri tienen dos pilotos que son dos descartes del primer equipo Pierre Gasly, después de su mala temporada el año pasado Su mala primera mitad de temporada Fue relegado otra vez al equipo B Y Daniel Kvyat que ha pasado por absolutamente todo en ese equipo No se puede tener más cambios de uniforme en ese equipo que los que ha tenido Daniel Kvyat Y esta filosofía de trabajo, imagino impulsada generalmente por el Dr. Marco Tiene sus cosas muy positivas Porque al final es verdad que todos tus pilotos son gente de la casa Que conoce el equipo a la perfección Y funcionan en una sintonía muy, muy positiva Pero también pasa que a veces tienes que apostar para tu primer equipo por pilotos Que quizá no tienen la experiencia suficiente como para ser aspirantes a un campeonato mundial Que es a lo que aspira Red Bull Y en ese caso estamos hablando de Alexander Albon Siempre he dicho que Albon está haciendo unas muy buenas temporadas en Fórmula 1 El año pasado, en febrero, él estaba en Fórmula 1 Ni siquiera había probado un Fórmula 1 Y se adaptó muy bien al Toro Rosso Compitió muy bien con Kvyat Y a pesar del podio de Kvyat en Hockenheim No sería una locura decir que hasta ese momento Albon lo está haciendo igual o mejor que el piloto ruso Y con esas credenciales fue ascendido al equipo Red Bull En detrimento de Gasly Por lo que ya sabemos de la temporada que hizo Gasly Y subió y lo hizo bien Y siempre acabó en la posición que le correspondía Más lento que Max Verstappen Mucho más lento que Max Verstappen Pero se le presuponía Era su primera temporada en Fórmula 1 Era su primera media temporada En un equipo top de la parrilla Y nadie le pedía a Alexander Albon Más de lo que tenía que dar Quedaba lejos de Verstappen a nivel de tiempo Pero la posición en la que quedaba en carrera Era la que le correspondía a ese Red Bull Y si perdía alguna posición No tenía problemas en recuperarla Como si tenía Pierre Gasly Entonces ahí Helmut Marko y Horner Vieron una garantía Una garantía de posiciones Vale, Alex Albon no es tan rápido como Max Verstappen Pero si el coche está para ser quinto Él lo suele poner quinto Aunque sea lejos del resto Pero este año tenemos un panorama relativamente diferente Ahora mismo Red Bull es el segundo equipo No es el tercero No está detrás de Ferrari Y Racing Point y otras amenazas Están apareciendo demasiado cerca del equipo austríaco Ferrari ha desaparecido Es cierto Pero el otro día en Austria Digamos que tuvieron como un susto Con Checo Pérez Con el Racing Point Yendo a un ritmo superior Al de Alex Albon No le llega a adelantar en pista Alex Albon se defendió muy bien Pero el problema estaba ahí Alex Albon estaba muy, muy, muy lejos De Max Verstappen Y estar muy lejos de tu compañero de equipo Cuando tu coche está claramente distanciado del resto Quizá no sea un problema Y te garantizas puntos Pero si tu coche ya no está tan claramente Diferenciado del resto Empiezan los dramas Y sería aquí Donde Sebastian Vettel De repente aparece en la puerta de Red Bull Y dice Hola Horner ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Te acuerdas de mí? Ganamos cuatro mundiales juntos Qué bien lo pasemos Y a ver Insisto Creo que Albon no está haciendo deméritos Para ser relegado De Red Bull Pero es cierto Que si algún equipo Termina acercándose demasiado a Red Bull El equipo austriaco Necesita una garantía Necesita un piloto Que quizá no sea Max Verstappen Pero esté más cerca de él Para protegerse Y para ganar la mayor cantidad De puntos posibles En este momento Alex Albon está consiguiendo posiciones Pero el ritmo le falla Y ese ritmo Esa falta de ritmo Respecto a su compañero Puede funcionar Cuando tu coche está Un pasito por delante De tus rivales Pero por ejemplo En Austria Vimos como Verstappen Si era capaz Casi de colarse Entre los dos Mercedes Al final no lo consiguió Por distintos problemas Que tuvo en el alerón Que se le coló un cacho De endplate en el batsword Bueno palabras muy técnicas Muy complejas Pero Verstappen Podía haber quedado Incluso entre los dos Mercedes Y rascar más puntos De los que rascó en Austria Sin embargo Albon No estaba en esa pelea Ni cerca Y estas cosas No pasan desapercibidas Para Red Bull Y ellos quieren conseguir La mayor cantidad De puntos posible Y en la filosofía De equipo Que comentamos al principio El único piloto De garantías Que podría entrar A Red Bull Es Sebastian Vete Si queréis podemos ir a ver Los jóvenes pilotos Que tiene ahora mismo En el programa Red Bull Que aparte de ser pocos Ninguno entraría directamente Al equipo A Como mucho estamos hablando De que Yuri Bips Creo que está en la superformula japonesa Desconozco ahora mismo Cuál es su rendimiento No lo sé Ni siquiera si se ha empezado La superformula japonesa Pero aunque lo estuviera Haciendo muy bien Y aunque tuviera los puntos Para la superlicencia Que creo que tampoco Como mucho entraría A AlphaTauri Y en AlphaTauri Ni Kvyat Ni Gasly Tienen opciones reales De volver a subir al equipo Quizá Gasly Quizá Gasly en algún momento Y tampoco Desde luego Kvyat No Kvyat ahora mismo Es algo que Que AlphaTauri Que la familia Red Bull Quiere quitarse de encima Y no puede Porque no hay otro piloto Que pueda rendir Dentro de esa filosofía Bien En el equipo italiano No hay otro ¿Vale? Por eso está Kvyat ahí Y entendería que Algunas de las jóvenes promesas Que vienen por detrás En Formula 2 Formula 3 O superformula japonesa Puedan quitarle el sitio a Kvyat Pero nunca iban a entrar Directamente al equipo Red Bull No iba a apostar Red Bull Por quitar a Albon Un piloto con poca experiencia Por meter un piloto Con menos experiencia Aún No tendría ningún tipo de sentido Aunque es cierto Que es lo que hicieron El año pasado Con Pierre Gasly Subiendo a Alex Albon Pero Bueno Aún así creo que No volverían a repetir ese error Entonces creo que Todos podemos estar de acuerdo Que habría que tirar De un piloto Que ya haya estado En el equipo Red Bull Y que tenga la suficiente experiencia Como para moldarse A esos puestos de cabeza E intentar conseguir La mayor cantidad De puntos posibles Para el equipo Y ese perfil Amigos Tiene nombre y apellidos Que es Sebastian Vettel Dicho todo esto El nivel de Sebastian Vettel Ahora mismo Podríamos debatir Si sería mejor O peor Que el de Alex Albon Porque llevamos dos temporadas Viendo un Vettel muy pobre Vale Muy pobre Y es así Y es duro Y me encantaría pensar Que hay opciones De que esta actitud Y que el antiguo Vettel Campeón apareciera Pero es muy complicado De ver No hay argumentos racionales Viendo su última temporada y media De creer que Sebastian Vettel Puede volver a ser el que fue Pero quizás sea también Por el estado anímico Y por el trato Que está recibiendo En Ferrari Y quizás necesita Volver al equipo Donde fue tetracampeón Donde seguramente No le faltaría cariño Para recuperar confianza En sí mismo Y volver a conducir Al nivel que ha demostrado Que tiene Aunque aún así Me costaría creer Que pudiera estar cerca Del ritmo de Verstappen Y habría que plantearse Si a Vettel A nivel personal Le interesa Medirse con Quizás El segundo mayor talento De la parrilla Después de Lewis Hamilton Habría que Verlo Habría que estudiarlo Sebastian Vettel Él mismo Se tendría que sentar Delante del espejo Y decir Vamos a ver Sebastian ¿Estás para competir A Verstappen? Sí o no Porque si no lo está Si no lo está Igual sería mejor Ni siquiera aceptar el reto Partiendo de la base De que pueda existir La oferta Yo De verdad Creo que si Alex Algon No mejora en ritmo A lo largo del año Y empieza a perder puntos Con algunos coches Que no sean los Mercedes Si Red Bull ve Que está perdiendo puntos Por culpa de Alex Algon Ahora mismo no Ahora mismo no Insisto Red Bull está para ser El segundo equipo Y el otro día Algon Acabó cuarto Que era su posición Y en la primera carrera De Austria Con los safety cars Podría haber incluso Ganado la carrera Lo que pasa es que eso No quita Que el problema de ritmo Lo tenga Tú puedes ganar una carrera Como la primera Que tuvimos en Austria Con los safety cars Sin tener ritmo Porque las circunstancias Hacen que salga un safety car A falta de 10 vueltas Agrupa a todo el mundo Y tú en el cuerpo a cuerpo Eres un piloto muy competitivo Como es el caso de Alex Algon Pero en carreras En circunstancias normales Como la que vimos en Styria Ahí es donde demuestras Que te falta un poquito De ritmo Y que no eres una garantía Tan clara Pero dicho eso Que quedó cuarto Que lo hizo bien Aunque sea sufriendo Con Checo Pérez Pero quedó cuarto Que era la posición Que le correspondía Pero si Ferrari Termina llegando Al nivel de Red Bull Que terminará llegando Espero y confío Que lo termine haciendo O Racing Point Sigue sin decaer Y se pone ahí Porque el otro día Racing Point salía muy atrás Por la clasificación en lluvia Pero en seco Habría que haberlos visto Porque se pueden haber comido Los dos a Alex Albon Si Red Bull ve Que puede perder puntos Por tener a Alex Albon Porque no tiene la experiencia suficiente No dudarían En relegarla a Toro Rosso Se podrían quitar de encima A Daniel Kiviat Toro Rosso al Fatauri Ya sabéis de qué estamos hablando No dudarían En echar del equipo A Daniel Kiviat Porque por desgracia Ese chico tiene que buscarse Una salida Y me temo Que se ha quedado sin huecos fuera Y buscar un piloto experimentado Que pueda garantizarle más puntos Y el único que entra en esta descripción Es Sebastian Vettel No, pero a lo mejor Podría fichar a alguien Fuera del escenario de Red Bull Igual Nico Hulkenberg Me costaría creer Que Horner o Marco Se tragaran su orgullo Y ficharan a alguien De fuera del programa Red Bull Me costaría creerlo No lo sé Yo no hablo ni siquiera De si Hulkenberg Sería mejor opción que Vettel O cualquier otro piloto Sería mejor opción que Vettel Pero creo que Siguiendo la filosofía de Red Bull Que no la ha alterado En estos años Me sorprendería Cualquier otro fichaje En el caso Insisto De que necesiten hacerlo Que no fuera el de Sebastian Vettel Aparte del golpe de marketing Que supondría traer de vuelta Al hijo pródigo Al piloto con el que ganaste Tus cuatro mundiales Creo que también A nivel de promoción De imagen del equipo Incluso la propia Fórmula 1 Le beneficiaría El movimiento de Sebastian Vettel A Red Bull Pero insisto Hay muchas preguntas La primera está en el propio Sebastian Vettel Si tiene la oferta o no Eso sería lo primero Sebastian Vettel ¿Tiene oferta de Red Bull? Vale, perfecto Primer paso completado Segundo paso ¿A Sebastian Vettel Le interesaría volver a Red Bull? Él mismo tendría que pensarlo Lo que os decía antes Mirarse al espejo Y decir Vamos a ver Sebastian Estás al nivel de competir a Verstappen O esto puede dañar Tu imagen de tetracampeón del mundo O quieres cambiar tu actitud Y convertirte en un piloto Que ayude al equipo A asumir un rol De segundo piloto Que veo complicado Que Sebastian Vettel Asuma O me sale más rentable Retirarme ya Porque recordemos que en Red Bull Cuando Vettel estaba Era el número uno Claramente Vettel era el líder del equipo Pero ahora mismo Verstappen es el líder De forma muy destacada Vettel no tendría el papel Que tuvo en el equipo Hace 10 años Su papel sería diferente Sería más de apoyo Al primer piloto Y aunque pudiera demostrar Su talento Y conseguir victorias Y quizá hacer lo que Ricciardo hizo en su día Contra Verstappen Le va a costar No va a ser fácil El equipo va a trabajar En sintonía con Max Verstappen Porque es su piloto De futuro Entonces Vettel Tendría que plantearse Muy seriamente Si le sale rentable Entrar a Red Bull Si podría competir De alguna manera En igualdad de condiciones Contra el piloto holandés O es mejor Simplemente dar un paso Al lado Apartarse Y ver si en un año dos Le surge un asiento Competitivo En el que no tenga Esa rivalidad En el que pueda ser él El número uno Y luego Red Bull También tiene que plantearse Una cosa ¿Te da ahora mismo Más garantías Sebastian Vettel Que Alexander Albon? Porque el último año y medio De Vettel Genera dudas Genera dudas Por muy Vettelista que seas Genera dudas Y ahora mismo Yo no me atrevería a decir Que Sebastian Vettel Tendría un mejor rendimiento Que Alex Albon En el equipo Red Bull Seguramente con la confianza Necesaria Y con la adaptación Al coche necesaria Y si recupera Sus propias sensaciones Si Pero lleva un año y medio Sin encontrarlas Es cierto que en Ferrari Que en uno de los sitios Más inestables del planeta Pero ¿Podría Sebastian Vettel Recuperar su nivel Y dar mejor rendimiento Que Alex Albon? Porque objetivamente Sebastian Vettel Es mejor piloto Que Alexander Albon Pero El estado de forma Alexander Albon Quizás sea mejor Que el de Sebastian Vettel Eso también Tendría que plantearse A los Red Bull No lo sé Habría que verlo Desde luego Todo esto es una hipótesis Vale Insisto Es una hipótesis Pero dentro del futuro De Sebastian Vettel Aunque creo que lo más factible Y lo que pasará Será un retiro Al menos momentáneo Algo tipo Fernando Alonso Un par de añitos De relax Quizá probando otras categorías Y luego si puede volver Creo que la única opción De seguir en Fórmula 1 Viable Que tiene ahora mismo Sebastian Vettel Es la de Red Bull Sin que esté la puerta abierta Todavía Que seguramente no lo esté Pero si se abre alguna puerta La única rentable Será Red Bull Ha salido también Haas Y ha dicho que le harían hueco Encantados a Sebastian Vettel Pero me costaría creer Que Vettel Siguiera en Fórmula 1 A toda costa Yéndose a Haas Me sorprendería No me disgustaría tampoco Porque si él quiere Seguir en Fórmula 1 Igual tendría que renunciar A cualquier coche competitivo Y bajar a Haas Pero Creo que Con el nivel Que tiene de piloto No 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 le veo aceptando Cualquier cosa Por seguir en Fórmula 1 No lo sé No lo sé Y a lo mejor pasa Pero Creo que si sigue en Fórmula 1 Al menos en la temporada 2021 Será En el equipo Red Bull Creo yo Que a lo mejor no Pero es el único En el que le veo opciones Por las cosas Que ya os he explicado Durante una cantidad de minutos Seguramente más alta Que la media Pero bueno Esta es mi opinión Y ahí tenéis vosotros abajo Vuestra caja de comentarios Que es mía Vale Principalmente es mía Pero también es vuestra Porque podéis dejar vuestra opinión Y es muy bonito Porque todos tenemos Opiniones distintas Sobre los mismos temas Personalmente Si me preguntas a mí Que es de lo que va este vídeo Yo si fuera Sebastián Vettel Y viendo los problemas Que está teniendo Durante este año y medio Me plantearía muy seriamente El no ir a Red Bull Aun teniendo la posibilidad Pero lo único que sabe Si puede rendir Al nivel que tuvo O no Es el propio Sebastián Vettel También os digo Que a nivel personal Un Sebastián Vettel en forma Al lado de Verstappen En Red Bull Creo que sería una buena noticia Para todo el mundo Y Alex Albon Podría volver a bajar Alfa Tauri Y quizá tener una segunda oportunidad En unos años O buscarse su futuro En otro equipo De la Fórmula 1 Si no termina de dar Ese salto Ese salto de calidad Que se le presupone A un piloto En su segunda temporada En un equipo como Red Bull Que igual os estoy diciendo esto En este vídeo Que estoy grabando A mitad de julio Y resulta que en octubre Tengo muchas redes sociales Sería muy probable Pero este Pero este de Red Bull Si que me lo creo Un poquito más Siendo un rumor Ojo que no deja de ser un rumor Que no es una noticia Pero me lo creo Un poquito más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!